Mi nombre es Alexis Torres, soy gerente de operaciones de la empresa Contruzanbrana, empresa que está radicada en las zonas aledañas a la empresa minera Barri Pueblo Viejo. Tenemos tres años trabajando en Barri, estamos trabajando en minería, en el control de sedimentos, en expansión estamos trabajando en el estudio de suelo. Después que estamos en Barri, con la medida de seguridad que tiene Barri y la enseñanza que le brinda a uno, uno cambia prácticamente el círculo de su vida en un 90%, porque ya uno ve la medida de seguridad, la medida del medio ambiente, uno la va tomando. Barri prácticamente ha sido un modelo para la República Dominicana, económicamente uno se supera. Antes de estar esta empresa, Barri Pueblo Viejo en la zona, por aquí no había fuente de empleo, y venía ahora mismo una empresa y local. Tener 72 empleados prácticamente para nosotros es un logro y queremos seguir creciendo en la medida que sea posible y de esta forma colaborar con el bienestar de los comunitarios.